¡Ay, gracias! ¡Ya! ¡Yo no quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se me cae un rayo! ¡Gracias! ¡Diez y diez y diez! ¡Sí! ¡Ya está grabando! ¡Ah, que no quiero! ¡Dime lo que va a hacer! ¡Hola! ¡Me van a poner a hacer abdominales, lagartigas y sembradillas bajo la lluvia! ¡Ay, puta madre! ¡Ah! ¡Nos! ¡Cres! Cuatro. ¡ Tutos, tres! ¡Nos! ¡Odestos, nueve, diez! ¡Nos, no! ¡Nos! ¡Síquale, dios! ¡Síquale! ¡Ona! ¡Nos, nueve! ¡Cuatro! ¡Sinco, ne colo! ¡Tres! ¡Eto! ¡Ocho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!